...a tiempo, porque hay que decirlo, donde las precipitaciones en casi todo el estado han sido abundantes y creo que eso nos da una oportunidad para, en primer lugar, el sector ganadero base de una sequía que traíamos de agosto del año pasado, donde ya no tienen que acarrear agua, donde ya no tienen que dar pastura y eso viene a ayudar. Y aparte van a tener un incremento muy fuerte en kilos de producción. En el sector agrícola, en especial la zona de temporal, que no pudo sembrar maíz, que no pudo sembrar frijol por falta de agua, creo que ahorita andan muy motivados los productores del campo, de zonas de temporal, sembrando avena, parte de frijol y sembrando forraje.